El cáncer se lo llevó, partió sumergido en el toque de queda y viendo truncado su sueño de ser enterrado frente al mar de Isla Negra. No se cumplían dos semanas del golpe militar. Estuvo llorando ese día en la mañana cuando hubo el golpe de que había muerto su amigo el presidente Allende. Rafael es el carpintero de Neruda. Construyó viga por viga la casa de Isla Negra. Entre poemas y cerruchos construyeron una amistad de 25 años. Nunca echó pie atrás. Basta recordar la persecución de la que fue objeto en 1948, un capítulo casi olvidado de su vida. Estaba en el Senado cuando acusó al presidente Gabriel González Videla de haberse vendido al imperialismo. El mandatario se querelló y la Corte Suprema ordenó la detención de Neruda. Huyó durante varios meses hasta que decidió dejar el país. Él tuvo que salir de Chile. Es una cabalgata muy peligrosa a través de los Andes para escapar a la persecución. Y siempre mantuvo alta la bandera. Tres años estuvo exiliado y su imagen de poeta político creció a nivel internacional. Fue por eso que el Partido Comunista lo nombró su precandidato presidencial el año 1969. Dicen que hasta se asustó con la posibilidad de ganarle a Salvador Allende. Entregó su cupo y fue nombrado embajador en Francia. Regresó a las letras, esas que le dieron en 1971, el máximo galardón de la literatura universal. ¿Qué otra cosa espera de la vida, señor embajador? Espero toda la vida, no me ha pasado nada. La primera vez que usted vuelve a tocar territorio chileno, puede conseguir el premio Nobel. Sí, pero tengo muy poca imaginación, lo único que les digo es que viva Chile y a veces soy pobre de recursos. Nunca un escritor causó tal orgullo. En el Estadio Nacional se dieron cita a todos los sectores del país. Muchas gracias, muchas veces, muchas gracias. La vida de Neruda fue una verdadera odisea. Y su muerte también. Su cuerpo estuvo casi 17 años olvidado en el cementerio general. Fue el presidente Patricio Elwin quien decidió cumplir la voluntad de Pablo Neruda. Habían pasado ya 7.000 días y 7.000 noches desde ese lejano mes de septiembre, cuando Neftalí Reyes Basualto dejó el tren de la poesía para subirse al tren de la historia. Yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío. Si tuviera que morir mil veces, aquí quiero morir. Si tuviera que nacer mil veces, aquí quiero nacer.